Esos tus cabellos blancos Pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio Y abrigo bacalando dentro de mi alma mi querido y viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas de la vida Tu sonrisa extraña me anima a tu consejo sabio Me guía, abro el corazón y te digo mi querido y viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo mi querido y viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo mi querido y viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo mi querido y viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo mi querido y viejo, mi amigo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y una figura pesada De los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Y una figura pesada Y una figura pesada Y una figura pesada Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Y una figura pesada Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas